Y en otras noticias, bajo los principios de pluralidad, de oferentes y de transparencia, se cerró la etapa de recepción de propuestas para la licitación de la construcción de la terminal de pasajeros del aeropuerto Los Pozos de San Gil. En total se presentaron 40 proponentes del orden regional y nacional interesados en ganar ese contrato por valor de 7.169 millones de pesos que el gobierno departamental adjudicará el próximo mes de noviembre. Cerramos un proceso de licitación para la construcción de la terminal de Los Pozos en el municipio de San Gil con una participación de 40 oferentes, demostrando una vez más la probabilidad de oferentes y afianzándonos a esa certificación que nos dieron como cuarto a nivel nacional y primero como departamento por parte de la CCI por principios de transparencia. Esta obra se construirá en seis meses, contados a partir de la adjudicación de la licitación y el acta de inicio de las obras. Esta terminal aérea adicionalmente contará con todos los accesos y las salidas de los pasajeros, las oficinas para cada una de las aerolíneas que entrará a prestar el servicio a estos pasajeros a la capital turística de San Gil, igualmente tendrá una zona comercial, una zona de los locales, la parte administrativa que tendrá la aerocivil e igualmente la policía aeropuerto área con cada uno de los servicios sanitarios y demás que requiere una terminal como la que se merece nuestra capital de turismo santandereana. La adecuación y modernización del aeropuerto Los Pozos en San Gil ampliará las posibilidades de transporte hacia la provincia de Guanaintá y el sur del departamento para fortalecer el turismo, la actividad comercial y la movilización de pasajeros en general hacia Bucaramanga y otros destinos.